La abuela Fabiana Vargas supuestamente ha sido despojada de su terreno. Este es el caso que le contamos en la Tribuna Libre del Pueblo. Vamos a ver pues, ustedes le están vulnerando sus derechos a mi madre. Ya, te vale, te vale. Sí, seguí, seguí, seguí. ¿Y qué me importa? Vos se le estás haciendo daño. Ustedes le están haciendo daño. Van a pagar estas cosas. Mami, vamos a ir, vamos a ir. Donde hemos dicho, vamos a ir. Sobre la situación de mi mamá, yo la he acompañado desde el 2017. Ella se preparó dinerito para ya hacer amurallar, hacer sacar tierra. Todo eso estaba haciendo, sacar tierra. A lo así, estas personas llegan y no le dejan trabajar. Y como siempre mi mamá dice, no, hay justicia, hay justicia. Has recurrido una y otra institución buscando conocimiento de cómo estos papeles valen o no valen. Porque sabe que está registrado mediante ley. Y yo les he dicho, ya, si es que dicen la comunidad, has recurrido, ya, está bien. Pero ella ha hecho sacar su tierra. ¿Por qué no se lo hacen sacar su tierra? Y les decorden. Y al menos la misma dimensión que ella se ha comprado. Exacto, con tanto esfuerzo también lo hicieron. La señora efectivamente tiene su folio real desde 1997. Cabe decir que hasta el 2024 ella es propietaria, porque está registrada en Derechos Reales, 27 años. Actualmente, el año 2023, vemos aquí que tiene el testimonio original. Ella está pagando los impuestos al día. Vamos a llamar a conciliar mediante juzgados, porque la ley 439 es lo que nos indica. Primero conciliar mediante juzgados. Vamos a pedir que estas personas presenten los documentos correspondientes de este terreno, sus planos correspondientes, si efectivamente corresponde o no este terreno a estas personas que se han entrado al terreno de la señora Fabiana.